Gracias a la prensa por estar con nosotros en esta mañana. Una coalición de parlamentarios, nosotros, legisladores, como decimos aquí en República Dominicana, nos hemos reunido de diferentes partidos políticos y sus voceros y vicevoceros para plantear nuestra posición ante un documento que se ha llevado a la ONU en torno a la posición de República Dominicana, la cual desde aquí, esta Casa de la Democracia, desautorizamos. Solo nosotros, los diputados, podemos asumir posiciones en nombre de nuestros representantes. Todo lo que se vaya a hacer debe ser consensuado acá y no ha sido así. Les voy a leer ahora la documentación que hemos consensuado. República Dominicana bajo ataques de organismos internacionales. Una coalición de diputados de diversas organizaciones políticas denuncian ante este Congreso Nacional la intromisión de organismos internacionales en las leyes y normas públicas. Los legisladores del Partido Revolucionario Moderno, PRM, el Partido de la Liberación Dominicana, PLD, el Partido Fuerza del Pueblo, FP, el Partido Reformista Social Cristiano, PRSC, el Partido Revolucionario Dominicano, PRD, el Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano, PQDC, alertan a las autoridades dominicanas, incluyendo el embajador dominicano, ante la OEA, el Ministerio de la Mujer y el Ministerio de Relaciones Exteriores, sobre los atentados contra la libertad y valores de dominicanos imponiendo ideologías extranjeras. La coalición interpartidaria y provida denunciamos que la Organización de Estados Americanos, OEA, en su próxima Asamblea General, busca consensuar el apoyo de los países en contra de la legislación nacional dominicana, información que la OEA continúa presionando al gobierno dominicano para apoyar la inclusión de supuestos derechos sexuales y reproductivos en la educación y la salud de los niños, niñas y adolescentes, incluyendo el aborto, contrario a la legislación y el sentir del pueblo dominicano. Por igual, la OEA presiona para promover el principio de autonomía progresiva para los niños, con lo cual se elimina la patria potestad constitucional que tienen los padres dominicanos sobre sus hijos. Argumentaron que bajo el falso alegato de promover educación sexual integral, se promociona la sexualización de los menores, incentivando la pedofilia y la pederastía. Además, condenamos que en nombre del gobierno dominicano algunos estén de acuerdo con cambiar las definiciones de mujer para incluir los hombres transexuales y otorgarles las mismas protecciones. Esto significa que un hombre que se percibe mujer deba ser reconocido el sexo de su preferencia, alterando el orden moral y las buenas costumbres dominicanas. Los legisladores denunciamos que, con la aprobación de estas resoluciones, el gobierno dominicano permitiría que se condene a las familias dominicanas a aceptar el aborto, la pedofilia y la sexualización de los niños, niñas y adolescentes. De igual forma, condenamos la modificación de sus leyes y su constitución para adoptar el matrimonio homosexual con la excusa de proteger al colectivo LGTB+, de una falsa discriminación. En tal sentido, denunciamos que la OEA busca eliminar el derecho a la libertad de conciencia bajo el pretexto de que se debe proteger al colectivo LGTB+, de cualquier conducta que los mismos perciben como discriminatoria. Destacamos que esto eliminaría la libertad de prensa, de empresa y de religión, las cuales son protegidas por la Constitución y el Código Penal. Asimismo, informamos que la OEA también pretende obligar al pueblo dominicano a aceptar todos los inmigrantes ilegales, naturalizarlos y concederles la ciudadanía bajo la falsa pretensión de eliminar la patria. Resaltamos que cada país es soberano y libre de determinar sus leyes migratorias sin que la comunidad internacional pueda decidir sobre lo acordado por el pueblo dominicano. Los diputados y representantes de la sociedad dominicana rechazamos rotundamente la intromisión ilegal de la OEA en las leyes dominicanas. Afirmamos que no permitiremos que se vulneren los derechos constitucionales de las mujeres, los niños, las niñas, adolescentes y la soberanía del pueblo dominicano. Informamos al pueblo dominicano que continuamos defendiendo las libertades y valores dominicanos, rechazando rotundamente la intromisión extranjera y los atentados contra las libertades y valores dominicanos, unificando el voto conservador para las elecciones del 2024. Muchas gracias y aquí le presentamos las firmas de varios de los diputados que han firmado este documento.